El caso de lo que sucedió recientemente en Santiago, que se destapó el caso de la menor que estuvo en manos del coronel Piña, que estuvo en manos del señor general Acosta Castellano. No es solamente investigar que ya definitivamente se pudo comprobar que está embarazada. Ahora lo que no se sabe de quién es, ella sabrá y dirá más adelante de quién es que está embarazada. Si del coronel Piña o del general Acosta Castellano. Pero lo más complejo de esto es y lo que más me chocó cuando me enteré del caso de esta jovencita. No es que si está embarazada, que si hay dos abortos que le practicaron. Y eso es un asunto que está en manos de la Procuraduría General de la República. Se está investigando, ya hay tres meses de prisión preventiva para los dos implicados en este caso. El coronel y el general. Pero lo que me llama la atención, y lo incluyo en este comentario que vengo haciendo en contra de la Procuraduría General de la República y que se debe de investigar, es el caso de encontrar en la cárcel, de encontrarse un reo donde supuestamente la mamá de la niña, y esto lo decía ayer en este programa, y lo hablábamos en radio esta mañana, de que la madre de la niña declaró, de que en un momento el coronel Piña vistió de militar a esta niña, la mandó a la cárcel de Rafei en Santiago, le puso una pistola, llegó a la cárcel a buscar supuestamente una extorsión, según dice la madre de la niña, de 120 mil pesos. 120 mil pesos en la cárcel de Rafei, y que supuestamente cuando llegó a la cárcel de Rafei la niña, el narcotraficante, el capo, según dice la mamá de la niña, le quita la pistola, y supuestamente hasta la maltrató. Y le mandan la pistola, supuestamente, al jefe del comando norte de la policía, a Cota Castellano. Y de ahí es que a Cota Castellano, manda supuestamente, según versiones de la madre, a la niña a vivir a su casa materna en Santo Domingo. Y comienzan a descubrirse las cosas. Pero el asunto es, y la pregunta que yo me hago, ¿cómo carajo usted me puede decir a mí que hay una persona que maneja 120 mil pesos en una cárcel? ¿Y qué negocio del carajo hay en esa cárcel? ¿Qué es lo que están vendiendo? Que usted manda a buscar una supuesta extorsión, según la mamá de la niña, de 120 mil pesos a la cárcel de Rafay. Y veo que en todo este proceso de la niña, sigo insistiendo contra la Procuraduría General de la República, en todo este proceso de la niña, que si aborto, que si está embarazada, que si fue maltratada, que no, que la niña no hizo eso, que no, que el general a Cota Castellano no tiene nada que ver con eso, que trató a mi hija muy bien, la madre. Nadie ha querido tocar el caso de la extorsión o del soborno de 120 mil pesos en la cárcel de Rafay. Coño, oígame, yo estoy sorprendido totalmente, porque como usted me dice a mí, ¿qué negocio dentro de la cárcel de Rafay puede producir 120 mil pesos? Es la pregunta que yo me hago hoy. Pero no solamente, ¿qué negocio puede producir eso? ¿Un preso puede tener en una cárcel 5 pesos, 120 mil pesos? Es la pregunta que yo me hago hoy, porque si soy yo el Procurador General de la República o el alcalde de acá de la cárcel de Rafay, ¿yo estuviera poniéndome loco? ¿Loco estuviera poniéndome o renunciara? Mañana mismo yo hubiese renunciado. ¿Hoy mismo yo hubiese renunciado? Porque ¿qué está pasando en la cárcel para manejar 120 mil pesos un reo? ¿Qué está haciendo? ¿Con permiso de quién? O sea, que hay que investigar el caso de Acosta Castellano, su vinculación con esta niña, el caso del Coronel Piña, es verdad, pero ahora se ha abierto otro caso, que también nosotros como sociedad en Santiago debemos de exigirle al Procurador General de la República, al propio Presidente de la República, que se investigue qué está pasando en la cárcel, porque Rafay es una cárcel modelo. Si se supone que esa es una cárcel modelo, ahí no debe estar pasando lo que pasó en la Victoria, que encontramos televisores plasma de 24 hasta 60 pulgadas, que encontramos neveras, y se ve claramente en los videos que a nosotros nos suministraron, ¿cómo van llevando, oígame, nada más y nada menos que los televisores en carretillas, y en las manos colgadas los llevan parte de los reos? Entonces, dígame usted en qué país es que estamos viviendo, si no necesitamos un cambio de verdad en la República Dominicana, necesitamos respeto, necesitamos que a este pueblo dominicano se le respete, que sean funcionarios que respeten al pueblo y que entiendan que este pueblo le paga a través de los impuestos que nosotros pagamos hasta para comernos un frito verde en un restaurante de este país, para que ese dinero llegue al sueldo del funcionario público, pero que ese funcionario público debe demostrar transparencia, debe demostrar respeto en las instituciones que maneja, y que desgraciadamente nosotros no estamos recibiendo eso del Estado, ...